y tú con caña, así es el día ya me ha ido vivote, eso está a 100 a 100 cañas, a abrir atrás una por ahí ¿cómo te lo haces? ahora atrás, y tú con 100 cañas mira cuál es el problema ahí mira cuál es el problema que hay Sancho con el dinero el dinero está en la calle no hay forma, ¿por qué? porque el país no produce no tiene como brindar bienes y servicios para recuperar ese dinero, el dinero está en la calle y el cubano no es joven, tú me entiendes tú ahora robas que es lo normal, 20 20 botellas de aceite de la fábrica, tú lo vienes en Mercado Negro y cuando te dan a 700 ya tienen ahí 14 mil pesos me lo van a meter en el banco, no lo pueden meter en el banco porque con eso 14 mil te vas a comprar jabón, es un ciclo pero el dinero no vuelve al banco ellos quieren que tú vuelvas al banco eso es como que tú el de tu un verajeo al camarógrafo fíjate esto, te vas a casar un ejemplo un ejemplo hipotético tú le tumbas las evas tú vas a hacer la boda y después invita el camarógrafo a la boda eso está duro no es lo mismo no, no es lo mismo eso está descarado eso está descarado bueno, conclusión ¿qué es lo que? el dólar está el euro ya está en 237 ya el dólar está en 230 Sotomayor lleva una semana que no duende 235 mira acuérdate que está Sotomayor el año 245 está 237 el euro y el dólar tú sacas un solo americano se lo brinca tú verás se lo va a llevar yo dice Sotomayor que en agosto ya ve el récord aguante ahí ahora que inventa el cubano porque tú vas a ver el cubano ministro de economía ¡Gracias!